Hola mi gente bonita, espero que estén muy bien. En este vídeo vamos a hablar de minimalismo. Creo que actualmente hay muchas personas interesadas en el minimalismo, pero por varias razones a veces no se da el primer paso. A veces no se sabe por dónde empezar o se empieza por lo más difícil y por eso pues se tira la toalla muy rápido. O a veces se puede ver como algo muy complicado o puede haber mil razones, pero el punto es que no se toma la decisión de minimizar y simplificar y llevar un estilo de vida minimalista. Entonces este vídeo es precisamente para eso. Les voy a compartir 15 tips para comenzar con el minimalismo, para que sea un proceso sencillo y se animen a intentarlo. Número 1. Hay que definir dos o tres beneficios que nos motiven a empezar. Creo que todos sabemos a grandes rasgos los beneficios del minimalismo. Creo que todos hemos escuchado que se puede contribuir al medio ambiente, se puede tener más tiempo libre, más energía, un espacio más amplio, se puede ahorrar dinero. Hay muchos beneficios, entonces hay que elegir dos o tres que en realidad queramos tener o que puedan cambiar nuestra vida y mejorarla. Y esto es primero para enfocarnos en lograr esos beneficios, porque eso nos puede motivar más adelante. Y segundo, también nos va a ayudar a tomar todo tipo de decisiones durante el proceso de depurar y de simplificar. Porque si no se sabe por qué se está haciendo algo, qué se va a obtener, qué ventaja o qué beneficios se pueden lograr, es más fácil desviarse de la meta o tirar la toalla muy rápido. 2. Empezar por el área que más conflicto nos esté generando. Hay que elegir un área física que esté muy desordenada o con acumulación y empezar por ahí. Puede ser la cocina, la recámara, el closet, la bodega, el escritorio, sea lo que sea, pero hay que empezar por donde más necesitemos un cambio. Y claro que la idea es eventualmente revisar todo lo demás y hacer cambios en todas las áreas, no solamente en una, pero hay que empezar por lo que más nos esté molestando o lo que no nos guste o lo que queramos mejorar. Y así, al resolver algo, al hacer un cambio real, uno se motiva a seguir y se da cuenta de que no es tan difícil minimizar y depurar y poner orden. Número 3. Hay que enfocarnos en simplificar, más que en cualquier otra cosa. Muchas veces, sobre todo cuando uno está empezando, tiene la idea de que lo único que se necesita hacer es depurar y depurar y sacar mil bolsas. Pero para lograr una depuración efectiva, para quedarnos con pocas cosas y no arrepentirnos de todo lo que sacamos, la clave es enfocarnos en hacer las cosas más simples. Al momento de decidir qué depurar y qué no, o al momento de hacer cambios, hay que pensar en, ¿esto me va a simplificar las cosas o no? ¿Va a ser más sencillo el proceso de cocinar? ¿Va a tener menos pasos el proceso de arreglarme o de ordenar mi casa? ¿O qué es lo que tengo que modificar para que tal proceso sea más sencillo? ¿Cómo le tengo que hacer? ¿Para reducir los pasos o para hacer un proceso más práctico? Cuatro, definir un número. Y bueno, el número no es lo que importa, el tener uno o dos o veinte de algo. Pero sí ayuda mucho el decidir cuántas cosas realmente se necesitan para un área en específico. ¿Cuántos zapatos realmente se necesitan? ¿Cuánta ropa interior nos permite vivir cómodos sin estar lavando todo el tiempo, pero tampoco sin tener el cajón desbordando? Y probablemente no en todo, pero sí en las áreas de conflicto. Hay que elegir qué número es el que nos funciona. Por ejemplo, yo tenía mucha ropa y zapatos y decidí que en zapatos mi número máximo son diez pares. No necesito más. Ahorita tengo nueve. Y de ropa tenía como trescientas prendas, sin contar ropa interior y pijamas y todo eso. Y ahora mi rango está entre cuarenta y cinco a cincuenta y cinco prendas, pero el límite son setenta. Eso ya se me haría algo excesivo. Entonces el tener ese número ayuda cuando uno de repente dice ¿Qué tal que compro más? ¿Qué tal que necesito algo más? Ese número nos recuerda que no, realmente no se necesita. Empezar por las cosas fáciles para depurar. Tengo un video con una lista de las primeras cosas que recomiendo depurar por si lo quieren revisar. Hay muchas cosas que sabemos que ya se tienen que ir, que sabemos que es pura acumulación, que ya no sirven, que sabemos que no van a volver a servir o que nadie las va a volver a utilizar. Entonces hay que empezar por ahí y hay que dejarlo complicado hasta el último. Por ejemplo, para mí el área de papeles es fácil, la ropa igual, porque normalmente es mucha, pero ya las cosas de valor sentimental o todos los recuerdos o todo lo que se usó en otra etapa, eso iría al último. Seis, hay que terminar el proceso de depurar. No hay que quedarse a medias. Hay que sacar de la casa todas esas cosas que ya decidimos que no necesitamos más. Donar, vender o regalar, pero no dejarlas ahí para después, porque lo más probable es que poco a poco vayamos regresando todo eso a su lugar. Entonces antes de que nos agarre el por si acaso o el yo creo que sí lo mando arreglar, yo creo que sí lo voy a usar. Antes de arrepentirnos de todo eso, es mejor terminar el proceso de depurar. Aunque vayamos de bolsa en bolsa o de caja en caja, no hay que esperarnos. No hay que decir, no, mejor ya que esté todo listo, ya lo saco de aquí. No, de una vez. Número 7, digitalizar. Hay que apoyarnos en la tecnología para hacernos la vida más fácil y sin acumulación. Hay que ver qué papeles se pueden digitalizar. Recibos, documentos, fotos, lo que sea que no queramos o que no necesitemos tener en papel, pero sí se deba de tener en alguna otra manera. También puede ser cambiar los estados de cuenta para que ya no nos lleguen en físico, cambiar cosas del banco para poder manejar las cuentas y los pagos por internet sin tener que ir al banco a hacer filas o en el trabajo, cambiar las reuniones o las juntas. De hecho, a raíz de la pandemia, muchas cuestiones de trabajo ahora se hacen de manera digital y no solo cuando es la misma empresa, también en servicio a cliente. Ya hay arquitectos, diseñadores, contadores o muchas profesiones en las que ya se hacen consultas de manera digital. Y todos esos cambios son fáciles de hacer, pero toma tiempo hacerlos. Ya después se ahorra tiempo, pero en un inicio hay que dedicarle. Hay que ir escaneando y organizando carpetas en la computadora o hay que ir al banco a solicitar un PIN o hay que descargar ciertas aplicaciones. Pero ya después todo se hace más simple, más práctico, se ahorra tiempo y no hay necesidad de acumular. Y número ocho, automatizar. Similar al punto anterior, pero automatizar puede ser domiciliar un pago, domiciliar el cobro de las tarjetas o el pago de servicios. Todo lo que sea mes con mes se puede domiciliar para que se haga solito, domiciliar el envío de las croquetas del perro o comprar la barredora automática o no sé, configurar un envío de comida cada cierto tiempo. Lo que sea que se pueda hacer solo. Eso ahorra mucho tiempo y energía y recursos y obviamente en un inicio toma tiempo configurar eso, pero ya después es súper práctico. Nueve, ir brincando de área en área. Y esto es por si de repente nos saturamos. Si ya nos cansamos de estar en el closet, nos podemos pasar a digitalizar. Si ya nos cansamos de estar digitalizando, podemos irnos a revisar la decoración o la comida o lo que queramos. Pero muchas veces por el simple hecho de seguir en lo mismo, perdemos nuestra capacidad de tomar decisiones. Entonces ese es el momento de parar o de cambiar de área. Incluso se pueden tomar días de descanso. No hay prisa. Es mejor ir lento, pero seguro. Diez, hacer un calendario. Hay que hacer un plan de acción. ¿Cuándo le vamos a dedicar a depurar y a ordenar y a revisar procesos y a automatizar cosas? O cada cuánto. Hay que saber qué días tenemos disponibles para empezar a cambiar cosas. Podemos, no sé, un domingo al mes o podemos ciertas mañanas o ciertas tardes. Hay que hacer un calendario y hay que tenerlo a la mano e ir anotando qué día se supone que le vamos a dedicar. Porque cuando se tiene ese recordatorio, uno se motiva en automático. Entonces hay que planear y obviamente hay que tratar de respetar ese calendario en la medida de lo posible. 11. Hablando de calendarios y de tiempo, el siguiente tip es entender que esto es un proceso que puede tomar mucho tiempo. No de la noche a la mañana, uno de pura su vida y su mente y sus cosas y cambia los procesos y todos los hábitos. No. Generalmente eso es algo que toma mucho tiempo y obviamente vale la pena. Pero al principio puede parecer como que es muy tardado o requiere mucho trabajo. Pero es algo que se hace una sola vez y se mantiene. Y ya después de ese proceso inicial, ahora sí se ahorra mucho tiempo, se ahorra energía, espacio, dinero y se hace todo más simple. 12. Hay que crear un sistema para procesar todo lo que se trae de fuera. Siempre va a haber cosas que van a estar entrando a nuestro espacio. Puede ser comida, papeles, artículos de cuidado personal, artículos de papelería y muchas otras cosas. Siempre va a haber cosas que entran a la casa y se necesita un sistema para procesar todo eso, para poder guardar lo que llega sin tener que estar organizando y reorganizando todo el tiempo. Si ya hay un sistema, si ya se sabe qué se tiene que lavar, qué se tiene que digitalizar, qué hay que vaciar a otro lado, qué se tiene que pagar o qué se va a guardar y dónde se va a guardar sobre todo. Si ya se sabe todo eso, es mucho más fácil mantener el orden y la organización. 12. Establecer filtros para futuras compras. Hay muchas opciones aquí también, depende de cómo se le acomode a cada quien. Pero hay muchos filtros. Pueden ser, por ejemplo, preguntas. ¿Lo quiero? ¿Lo necesito? ¿Lo voy a usar? ¿O qué pasa si no lo compro? O puede ser temporalidad. Solamente voy a comprar una prenda de ropa cada mes o cada dos meses. Y eso es en lo que se hace el hábito de dejar de comprar. Pero hay que crear un filtro para que sea más sencillo evitar compras innecesarias. 14. Hablando de compras, lo siguiente es hacer una beta de compras. Hay que dejar de comprar por un periodo específico. Y aunque sea una semana o un mes, pero hay que tratar de dejar de comprar. Me refiero obviamente a compras innecesarias. Porque es pésima idea apenas estar viendo por un lado qué tanto vamos a depurar y cómo vamos a crear más espacio. Y por el otro, estar viendo con qué vamos a reemplazar todo eso. Entonces, es mejor tomar las cosas con calma y poner una restricción. Y lo más probable es que después de ese tiempo, todo lo que se pensaba comprar ya resulte irrelevante o nos demos cuenta de que es innecesario. Y el último tip es involucrar a los demás. Todo el proceso se puede disfrutar más, se puede hacer más divertido, nos puede llegar a motivar también y sobre todo es ayuda mutua y es tomar decisiones en conjunto, lo cual muchas veces es mucho más fácil. Y ojo, no se trata de competir. Más bien este punto es hacer las cosas en equipo. Y el bono es seleccionar el espacio que se quiere tener disponible. A veces es mejor empezar por el final. Hay que dejar el área tal cual la queremos y ya después hay que organizar todo lo que se quitó de ahí o todo lo que sobra. Y si no cabe, hay que reorganizar o depurar. El llegar a tener un estilo de vida minimalista no es un proceso tedioso o muy difícil que absorbe todo nuestro tiempo y energía. No. Para mí fue algo muy sencillo, fue divertido, fue liberador y satisfactorio. Sobre todo al ir depurando y haciendo cambios y notando la diferencia. Así que espero que algunos de estos tips les sean de utilidad. Espero se puedan motivar a empezar o aplicar el minimalismo en donde consideren necesario. Pero bueno, eso fue todo de este vídeo. Suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo. Bye!